Muy buenos días amigos, soy Jenny Chávez, odontóloga endodoncista, este es su programa Viva Mejor. ¿Alguna vez le han dicho que tiene que sacarse las muelas del juicio? ¿Tiene usted hijos pequeños con dientes flojitos y para sacárselo lo han amarrado a la cuerda de una perilla de una puerta? Esta mañana vamos a conversar sobre extracciones dentales y para eso entrevistaré a dos grandes especialistas. Primero quiero empezar con la doctora Pilar Pantoja Rodríguez, ella es odontóloga periodoncista, es odontóloga graduada en la Universidad Estatal de Guayaquil, especialista en periodoncia en la Universidad Autónoma de Guadalajara de México, docente principal de periodoncia, empregada en la Universidad de Guayaquil, docente de periodoncia de posgrados de odontología integral, prótesis fija y endodoncia en la Universidad Estatal de Guayaquil. Bienvenida doctora. Muy buen día a todos, buen día Jenny, Gisela, muchísimas gracias por la invitación, y es un gusto estar aquí. Muchas gracias doctora. Y también tenemos con nosotros a la doctora Gisela María Dunn Bustamante, ella es odontóloga de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tiene el título especialista en odontología, en odontología es odontopediatra en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en diagnóstico y planeación para el tratamiento ortopédico, es miembro de la fundación Global Smile, la fundación de Global Smile, y es miembro de la Academia Americana de Pediatría. Bienvenida. Muchas gracias Jenny, buenos días doctora, buenos días Jenny, y muchas gracias por la invitación. Muy bien, empezamos. Pilar, ¿por qué y cuándo debemos de hacer una extracción dental? Bueno, como escucharon hace un momento en el video, el objetivo de la odontología no es extraer piezas dentarias, sino conservarlas, pero hay circunstancias en donde ya no es viable, ya el pronóstico es muy malo, y es necesario retirar una pieza dentaria. Por ejemplo, lo más común, lo que conocen la mayoría de las personas son las caries dentales, cuando ya la destrucción de la pieza dentaria es tan grande que ya no da lugar a una reconstrucción, o una rehabilitación de ese diente. Otra de las causas más frecuentes, mucho menos conocida, es la enfermedad periodontal o enfermedad de las encías, que anteriormente se conocía con el nombre de piorrea. La enfermedad periodontal no es otra cosa que la pérdida por infección, la contaminación de las superficies radiculares con bacterias, que lleva a que todas las estructuras que soportan o sostienen a los dientes en boca, se pierdan. El hueso se pierde. El hueso se pierde, exactamente, tal como podemos ver aquí. Entonces, este es un lado sano, este es un lado enfermo. En la medida en que la superficie de la raíz se va cubriendo con bacterias, y esas bacterias se transforman en sarro, que es lo que generalmente la mayoría de las personas conoce, el hueso alrededor de las raíces se va perdiendo, las encías se ponen rojas, sangrantes, y una vez que se pierde todos esos tejidos que soportan las raíces dentro de boca, entonces ya no son viables conservar esas piezas dentarias y está indicada la extracción. Otra de las razones también, bastante común, es cuando no existe suficiente espacio en las arcadas dentarias, en boca, y los ortogoncistas indican la extracción como para poder crear el espacio y poder alinear los dientes en la posición correcta y poder obtener, no solamente un resultado estético muy agradable, bonito, sino también una buena función. Claro, para la oclusión. Exactamente, para tener una buena oclusión, no solamente un resultado que se vea bien, sino que funcione bien a través de una buena oclusión. Y obviamente las indicaciones como resultado de destrucción de una pieza dentaria por un traumatismo, cuando también vienen en mal posición y no es viable el conservarlos, como el ejemplo más común es en el caso de las muelas del juicio o los terceros molares, que vienen en mala posición. Muy bien. Giselle, cuéntanos cuál es la diferencia entre hacer una extracción en pacientes adultos y hacer una extracción en niños. Es muy diferente, es otro mundo, ¿no? La odontopediatría como tal es un mundo muy diferente en donde, perdón, tratamos al niño muy diferente, porque, mi disculpa, este, al niño lo que le hacemos es mucho indagar en la psicología de él, ¿no? Tratar de... Es bastante difícil solamente. Sí, realmente es un desafío para nosotros muy grande porque indagamos mucho en su psicología hacer que la experiencia de ir al dentista sea una experiencia muy favorable para él, porque normalmente van con mucha angustia, mucho temor, entonces jugamos mucho con él, tenemos un juego de palabras muy grande, ¿no? En un adulto al momento de la anestesia le podemos decir, si te duele, en un niño esa palabra no existe, ¿no? Esa palabra realmente es, te molesta, en el caso de la palabra anestesia como tal no se lo utiliza, tratamos de crear una confianza, un vínculo del paciente. El procedimiento de una extracción puede ser realmente algo muy sencillo en un adulto, algo muy rápido. En el niño, en el niño sí nos lleva un poquito más de tiempo por el hecho de esto, ¿no? Hablamos mucho con él, conversamos mucho con él y hacemos ese vínculo. Entonces sí es un poco diferente, ¿no? Entonces primero pasan por un periodo de adaptación los niños. Sí, depende también mucho la edad del paciente, pero sí tratamos de que al inicio empezar con esa confianza, una vez ganada esa confianza procedemos a hacer lo que es el tratamiento como tal, ¿no? Y Giselle, ¿en qué momento ya está indicada una extracción en un niño? ¿Ya en qué momento dices esta piecita se perdió? Sí, como decía Pilar, depende también mucho del estado del diente, ¿no? Siempre tratamos de conservar el diente hasta que cronológicamente sea el momento, es decir, todo diente tiene su momento de, en el caso de los niños, todo diente tiene su momento en el momento de extraerlo, ¿no? Cuando hay, ocurre caries muy extensas, donde el diente no se puede restaurar, donde el diente no se puede recuperar, se hace la extracción, ¿no? En casos donde tenemos que ya llegar a un tratamiento pulpar, que en el caso hay pacientes con cardiopatías que no se pueden hacer tratamientos pulpares conservadores, se lo extrae. Hay dientes también que, pues, nacen o aparecen en una ubicación no indicada, dientes ectópicos, también se los trae. O cuando el diente de leche o el diente de sidu, correctamente nombrado, impide la erupción correcta del diente permanente, cuando este forma un obstáculo para la erupción correcta, también se lo extrae, ¿no? Hay casos específicos, pero siempre tratar de que sea dentro de la edad cronológicamente indicada. Porque lo ideal para los niños es mantener los dientes de leche hasta el final. Claro que sí. O sea, darle toda la lucha que se pueda. Sí, porque está eso, yo digo, ¿no? Está, para muchas personas dicen, diente de sidu, diente de leche, ¿para qué tenerlo? Mejor extraerlo, ¿no? Pero no sabemos mucho de que el extraer un diente de sidu o un diente de leche de manera prematura puede traer consecuencias muy, muy drásticas en el momento de la maloclusión posterior a eso, ¿no?